Buenos días, pues nosotros somos moradores de este albergue estudiantil que en su momento ya nos hemos estado manifestando precisamente por la situación que sucedió en la casa del estudiante de la inseguridad que se está viviendo ahorita en el estado de Tlaxcala en contra de los estudiantes y bueno, nosotros queremos decir que a nivel nacional se están haciendo ruedas de prensa en todos los estados de la República Mexicana anunciando precisamente no sólo el caso particular de Tlaxcala sino también pues a nivel nacional la inseguridad en los estudiantes ha crecido y nosotros queremos denunciar pues que eso debe ser atendido por cada uno de los gobernantes de los estados y que deben de garantizar...